Hay una sorpresa general que pasó en todos los soldados, que volvimos a las unidades de todo el país, que nadie pensó que íbamos a volver y volvimos el noventilargo por ciento, en forma espontánea, o sea hubo una convocatoria, no había otra forma de comunicarte que no fuera por televisión o teléfono para los que teníamos teléfono, y bueno, pero hubo un acuerdo en que todos íbamos volviendo, la colimba te forjaba eso, te formaba un grupo humano que llegabas a extrañar, y bueno, el poder volver, a pesar de ya estar haciendo tu vida civil, era una alegría, sin pensar que vas a ir en una guerra, o sea, pensás que volvías al cuartel, que te juntabas con estos compañeros de 19 años que teníamos todos, con todas las pilas y la energía de vayamos a donde tengamos que ir, y después el día 9, 10 de abril, se suponía, se hablaba de que nos íbamos a ir a reforzar un cuartel de la zona sur del país, porque ese cuartel iba a estar movilizado en Malvinas.